www.achiras.net.es, el portal de Girón. Como usted lo ha dicho, ya venimos pasando diferentes etapas del Campeonato Nacional Serie B. Ahora estamos en la tercera etapa, que se divide en dos grupos de cuatro. De los dos grupos de cuatro, los dos primeros de cada grupo pasan a la etapa final, y por ende, los dos primeros de cada grupo ya ascienden a la Serie A. Cuatro equipos ascienden, y la Serie A comienza prácticamente en julio. Estamos entre los ocho mejores del país, y con la anécdota que clasificamos primeros a nivel nacional, con mejor gol de diferencia que Avicet, conseguimos puntaje perfecto, ya que ganamos todos nuestros encuentros. Pero esto no quiere decir que se nos hace la cosa fácil para ascender a la A, sino que ahora nos toca con los mejores de cada grupo. Estamos los ocho mejores, pero clasificar primeros o clasificar octavos no asegura nada ahorita. Bueno, nos toca con Equinoccio Internacional de Pichincha, y Naranjito de Guayas. El ánimo de los muchachos está al cien, ellos se han dado cuenta que si se lo proponen, lo pueden lograr, y cada vez la responsabilidad es más, porque se dan cuenta de las emociones que nos brinda el fútbol sala, no solo a la barra, no solo a la expectativa de la gente, sino como jugadores, las emociones dentro de la cancha son inigualables. Es por eso que cada vez se nos quieren sumar más jugadores. Espero que la gente nos colabore y nos apoye con nuevos auspicios, nuevos apoyos económicos, ya que nos servirá de mucho para afrontar esta etapa final. Estamos motivados todos los muchachos aquí en los entrenamientos, cada día nos motivamos más junto con el entrenador. Es un reto un poco más difícil cada vez. Esta vez sería ya, como quien dice, el último peldaño ya para intentar ascender a lo que sería la Serie A. Hay que dar lo mejor de cada uno en los entrenamientos, y así el profe ve, en eso se basa el profesor para poner a los jugadores en lo que serían ya los partidos oficiales. Nosotros dependemos mucho también de lo que es la afición, tanto de Girón como de Santo Isabel, que tenemos compañeros que son de allá. Entonces un llamado a ellos para que asistan a los partidos que serán dentro de dos semanas, que sería justo, coincide por suerte, pienso yo, coincide con las festividades de aquí del Cantón Girón. Entonces un llamado a todos para que asistan al Coliseo. Bueno, son unos rivales muy duros, pero se sabe que en la cancha todo se puede, todo puede pasar. Entonces no los conocemos muy bien y esperemos dar un triunfo acá a lo que es la Academia. Los ánimos están al 200%, se viene digamos lo que es ya para la Serie A, vienen equipos muy duros a los que jugamos recientemente. Entonces estamos con todos los ánimos de jugar. Este campeonato ya que jugamos en casa, necesitamos el apoyo de toda la gente, ya que son los partidos justos en fiestas de Girón. Una invitación a todos que vengan a apoyarnos a estos partidos muy importantes, ya que estamos en fiestas y sería lindo que vendría todo Girón a apoyarnos en este campeonato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!